Hola gente, soy BX y estoy acá jugando la leyenda Zelda Link to the Paz, vamos a donde lejamos Ahí está, no se lo queremos ver recién Hablando de varias razones y de cosas que me tendría que haber dado cuenta antes Resulta que si donde me tendría que meter era muy obvio Estaba concentrado en no saltarme las paredes sin querer que no me fijé que tenía que saltar las paredes Sigue la flota Vamos acá Siempre empiezo equivocándome de los botones Bajamos por acá Y por acá era nuestro camino, uno de este lado para el otro Solo me quería saber, me quería fijar ¿Sero qué son estas cosas? Bueno, si hay algo ahí, no lo voy a saber Acá tenemos que explorar la montaña Voy a desequipar esto porque no lo voy a usar en un momento Así que, no sé, me voy a equipar el boomerang porque es algo que no me gasta en munición Y esto no sé nada, eso lo me fijé ahí nomás A ver cómo era ahí A ver Ni siquiera usé la guía para esto, simplemente me di un par de vueltas Este techo fue como medio demasiado obvio, me tiene que dar cuenta Seguro me parecía como un pétalo, medio corazón eso ahí Pero después cuando vi, pues estaba No me voy a molestar, chau Pero después cuando vi que digo Está bien eso, me gustaría admitir que Fue inteligencia o algo Pero no, de justa casualidad ¿Y esta cosa qué es? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo matar? ¿Qué costa que podáis ver misos? Regalito Yoink Que me estaba quedando sin magia Esto mejora la espada, ¿no? Aunque creo que para este punto voy a conseguir la La Está bien, eso fue Inconscientemente una estupidez Creo que para este punto voy a conseguir la espada maestra Antes de llegar a Reforjar la espada Puedo decirle chau Y voy a decirle chau también Empieza a ponerme Las flechas Ese cayó de la esquina equivocada, ¿no? Este que se quedó ahí Chau Está bien, acá como hago No tengo idea Ahí Está cerrado Pero tenés la gran llave Quizás puedas abrirlo Pero si tuvieras la gran llave Quizás puedas abrirlo ¿Esto me lastima? No, parece que no De nuevo Tengo una pista En los calabozos Puedes Usar el Espejo mágico Para volver la entrada Si eso lo averigué La primera vez que me fijé Con todo esto Pero Que eso está ahí Tengo el mapa Se hace como funciona un mapa Una física nuclear Ah, y esto Como Se pueden agarrar Y tiempo más Con Con darles un espazo Como están Ligeramente fuera de rango Eso es algo Que había aprendido En el otro En minicap Muy bien Tenía que fijarme Ah no Acá tengo que andar Durando igual Ole Me está formando Diseño Me parece No Y ya me mataron Y pasamos así Porque a este punto Ya me da igual Solo que Por ese lado No Por acá Algo por este lado No Me pareció Mío Me pareció Me Llego como Con mucho menos vida Si es como Que pareció Como con Tres corazones En vez de los cinco Ahí está Au No El boomer No les hace nada Me tiene que fijar Igual A ver A ver A ver A ver Está bien Esta parte Es un dolor De Vamos a dejarlo en eso Y vamos a tratar De hacerlo No Ese quedó Ahí así Que No sé Parece que me termina Gastando la poción De vida Porque Va solo a estar Lo más tiempo Que pueda De cada uno Yo tengo que esperar A que se rompa Todo el piso Entonces Ah si Hacían un diseño Parece uno Alguien Del Galaga O del Space Invaders No Más del Space Invaders Que es el Galaga O puede que De los dos Yo que sé No me tenía corazones Y me voy a esto Con ustedes dos Está bien Estoy con toda la vida Ahora Estos tienen huesos Toma Yoink De nuevo Vamos a lo de Cómo es que Los Esqueletos Tienen corazones Para siquiera Soltar Así que Antes de ser considerado Racista Voy a empezar A reventar Los ablazos Ahí está Ahí está Ahí está la llave De monstruo La gran llave Esta se llama Hasta el calabozo Para abrir Ir lo que Las llaves Pequeñas No pueden Porque De la nada Se empezó La guerra No tengo ni idea Otra vez Con el Problema Este Y ahora Como salgo De acá Bien Bien Yo además Te doy cuenta Como que la tengo Así que ¿Por dónde estaba eso? Creo que iba Por acá Sí, disculpen Si no se me ocurre Mucho que decir Es como que Creo que ya había pasado Pero ya que estoy Voy a aprovechar Para romper Todo A ver Salta ahora Au Y ¿Cómo Tengo que hacer Pero no puedo Si no me puede pasar Vamos a hacer Este otro No me caí, no me caí, no me caí Y con ustedes ni me molesto Ya hago a los dos Taran, delón y que supiera lo que hago Creo que es prácticamente lo que define a todo lo que hago Hago como si lo supiera que estoy haciendo pero nunca hace lo que hago Y esto por alguna razón me parece que tiene que ser así Para acercarte de nuevo y te mato Gracias Qué bueno que cooperen Acérquense un poquito, decirle chau Yo también decirle chau, a dormir A esta parte es como un laberinto Ahí hay una Hay un cofre enorme Ahí está el compás Y obviamente todos los iba a poder agarrar con la misma estrategia Acá está, como sea que se llaman estas cosas Au Olvide que el fuego queda Toma O te morís Salamandras creo que deben ser estas Según mitología deberían ser salamandras No sé qué nombre tiene en el juego Esto me cambió algo, así me puso un pozo enorme al frente Así que debe tener que pasar igual No sé, quizás le tengo que dar de arriba o algo ¿Y esto qué es? No, 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 no Toma Y me mataron de nuevo ¿Alguien va contando cuántas veces me morí como estúpido? Era por acá, ¿no? Bueno Lo que hice empujar me cayó Eso es karma Vení sin miedo Sin miedo Sin miedo Ahí está avanzando Como si no tuvieras miedo Ahí te maté Para que aprendas a tener miedo No, con ustedes ni me molesto Acá tampoco Hola, ¿qué tal? Acá se está bien No sé por qué hago eso Pero me parece que En algún punto me va a ser útil Para cambiar los colores No sé siquiera No sé si es el palacio Ni nada Para que lo pienso Me decía algo A la entrada Pero Toma Toma Para que tenga Estiraré una bomba Si pudiera Toma Toma Ya estoy de nuevo Llegando al límite De rupias Ajá Muy bien Tío Se escupió un fuego Yo te tiro un jarrón Toma Para que tenga O también ¿Qué le pasó a mi hijo Ahí? No sé Eso pasa cuando me pongo a grabar Después de despertarme A la mañana A ver Esto va a cambiar algo Sí Ah, sí De no haber apretado Ese otro Todos estos jarrones No hubieran estado libres Y Me saltó Una notificación Siempre cuando estoy grabando Tiene que salir Después no sale nunca nada Algo más por acá Acá Para poner una bomba A ver ahí A mí no me Acá se tiene que poder Poner una bomba En serio Está bien Me tiré con el jefe A solo vez Pero No Está bien Nada más Voy a recuperar una de las bombas Que tira el cohete No hay nadie No hay nadie Tira este lado ¿Qué pasa? Ahí está Tengo la perla La perla de la luna Esto para no transformarme Por los efectos del poder Y todo lo demás Por los jarrones Para ver si Encuentro Un poco de munición Me debería dejar Golpear los jarrones También creo Pero A las vasijas O como sería Boing Boing Esto está todo lleno Ya de nuevo No Toma Te regalo un jarron ¿Alguien más Que quiere? Digo puedo No No me deja Es raro para mí Que no me deje De romper los jarrones Así nomás Pero Está divertido Andar tirando cosas Que Se reemplaza Como si nada Entonces Si se rompen No las hay que pagar Salís del cuarto O les Y está todo Pero bueno A ver Te he dicho Demasiadas Agradeces más De las que me hubiera gustado Les digo que Si les gustó El video Le dan like Si queréis Suscribir En todo Pero ahora Hasta el próximo capítulo Y como me gusta decir a mí Sigan sintonizados Chau